La 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 Sacrificio de alabanza Yo quiero ser Un fruto de daños que confiesa en su nombre Te alegraré y cantaré Oh, altísimo Un sacrificio de alabanza Yo quiero ser Un fruto de daños que confiesa en su nombre Te alegraré y cantaré Oh, altísimo Cantarle cantico nuevo Y hacerlo con entendimiento Hablando de sus maravillas Cantarle cantico nuevo Y hacerlo con entendimiento Hablando de sus maravillas Un sacrificio de alabanza Yo quiero ser Un fruto de daños que confiesa en su nombre Te alegraré y cantaré Oh, altísimo Un sacrificio de alabanza Yo quiero ser Un fruto de daños que confiesa en su nombre Te alegraré y cantaré Altísimo Altísimo Un fruto de daños que confiesa en su nombre Un fruto de daños que confiesa en su nombre